En este marco entrañable de la iglesia, la caridad del pobre, en la orilla de Satina, para disfrutar de buena música, acompañados por los seis grupos que van a participar en este encuentro. Y para comenzar, el foro de Voces Blancas del CIP Camino de la Madera. Está dirigido por la señora María Germán Oliva, profesora de música del centro. El grupo está formado por 24 alumnos y alumnas de quinto y sexto de educación primaria. Llevan ensayando solo dos meses, e incluso alumnos solo llevan dos semanas. Se esperan por primera vez en el escenario que nos van a interpretar dos temas. Deja que llevan por la Navidad y el Nacimiento, acompañados a este año porque nos van a comenzar. No es motivo para no poder ser de nada, que ya es Navidad. Canta al niño que te quiere o no cantas por tanto en el Nacimiento de Estadio. Deja que siempre se sorprende, si estás haciendo muy feliz. Deja de llevar por la Navidad y el sol a te dará la paz. Deja de llevar, deja de guiar, por cual sea que te acumulará la felicidad. De a lo lejos la gente de mí, cantando, bailando, para ser feliz. Deja de animar a los demás, que todos se entienden que hayas Navidad. Canta al niño que te quiere o no cantas por tanto en el Nacimiento de Estadio. Deja de llevar por la Navidad y el sol a te dará la paz. Deja de llevar, de la Navidad, por la tierra que te acumulará la felicidad. Deja de llevar, de la Navidad, por la Navidad y el sol a te dará la felicidad. Deja de llevar, de la Navidad y el sol a te dará la felicidad. Deja de llevar, de la Navidad y el sol a te dará la felicidad. ¡Vamos! ¡Vamos! Acompáñame a cantar Las campanas repitan fantásticas Anuncian lo que es la Navidad Enciende la ofera de los pastos y yo Que a cabo el sillo descansar Enciende la casa de aquella madera Con la madera amasando el pan Enciende las luces del agua Y volve junto al balcón Enciende tu casa, enciéndelo todo Enciende tu corazón Coge tu pandero y cápalo Acompáñame a cantar Las campanas repitan fantásticas Anuncian lo que es la Navidad Coge tu pandero y cápalo Acompáñame a cantar Las campanas repitan fantásticas Anuncian lo que es la Navidad Las campanas repitan fantásticas Anuncian lo que es la Navidad Buenas noches a todos y a todas Nosotros somos de... Nosotros hemos venido de Galta Le queremos dar las gracias al grupo A Chimensei porque se nos quedaron Unos atriles en la guagua Y le queremos dar las gracias Porque han sido muy amables Y nos lo han preguntado Espero que les guste y disfrute Unos atriles en la guagua Unos atriles en la guagua ¡Gracias! 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 y otra a la compañera Regina también y para que nosotros, porque ustedes saben cuándo son los cantantes, ¿verdad? a Cristina, a Juan, a Lucia, a Rosa a Dona María Coromoso, a Dona Maltanita y sigo con el verso de la batalla a Antonio Juan Santana, Juanita y con todos los respetos al maestro que tiene 83 años Juan Santana, Juan Santana, Juan Santana Juan Santana, Juan Santana, Juan Santana ¡Gracias! 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 Sobre el mismo mar, siempre está aquí en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa. Soltanos, infartanos, atmósitos, amén, nosotras, 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 nosotras. Los venanos, la gafetan, la magia que soñen. Si te dejamos, no te deshacer, nunca nos cantaba. Si te dejamos, no te deshacer, nunca te deshacer, nunca te deshacer. Nunca paraste, ven a bailar, ven a esta Navidad. Vamos, cantemos, como bien, sobre el mismo mar. Si te dejamos, no te deshacer, nunca te deshacer. No te deshacer, nunca te deshacer, nunca te deshacer. Si te dejamos, no te deshacer, nunca te deshacer. Nunca paraste, ven a bailar, ven a bailar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantemos todos los que queremos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!